Hemos llegado una vez más a celebrar la cuaresma, un tiempo litúrgico cargado de sentido, de belleza, de fuerza. Debemos pensar en la cuaresma en primer lugar como una llamada de Dios. Nos hace ver que nuestra vida es importante, que somos frágiles, pero que tenemos futuro y que debemos asumir bien nuestra existencia. Y por tanto, la cuaresma es también una oportunidad de salvación. Dejémonos salvar. Dios tiene para nosotros una palabra, un momento de gracia, una oportunidad de realizarnos plenamente. Qué importante que entremos en la dinámica de la cuaresma. La cuaresma es, ante todo, un camino hacia el misterio pascual. La muerte y la resurrección del Señor no son un acontecimiento del pasado, es nuestro futuro. Estamos llamados a vivir, a crecer, a resucitar, a ir al encuentro con el Señor, a llegar a la realización de la esperanza. Por eso, cuaresma es un itinerario de Pascua. Y este camino no lo hacemos solos, somos iglesia. Lo vivimos en comunidad, lo vivimos con todas las personas que nos rodean. Por eso, la cuaresma es un tiempo de amor, de compartir, de perdón, de vivir una relación fraterna. Cuántas tareas, cuántas oportunidades, cuántas maravillas en la cuaresma. Dejémonos conducir por el amor de Dios en estos días de salvación.